Presencia, que estáis presenciales y las telemáticos. Bueno, esta mañana efectivamente tuvimos una reunión, Auditorio Mar de Vigo, sobre el proyecto Vigo Balaidos 2030, con los representantes de la Federación Española de Fútbol, de la Federación Galega, y los técnicos y los representantes del Concello. Bueno, por la Federación Española asistían seis personas, una parte el equipo técnico que viene de la Federación Portuguesa, seis técnicos municipales, yo presidí la reunión, una persona de la Ciudad de Galicia y una persona del ámbito de Celta de Vigo. Bueno, la reunión fue para hacer una exposición técnica de toda la documentación, de todo el proyecto, de la financiación del proyecto, y debo decir que tengo una sensación extraordinaria del resultado de la reunión. Incluso por parte de algunos de los participantes del ámbito de las federaciones fue expresamente planteado. El proyecto es muy sólido, está muy bien trazado. Somos capaces de garantizar la financiación del conjunto de la reforma del estadio de Balaidos. Y por tanto, salgo de la reunión muy satisfecho, muy satisfecho. Se hizo una exposición en detalle de todos los requerimientos de la FIFA, sobre el estadio, sobre los lugares de entrenamiento, sobre los campos de entrenamiento, sobre las circunstancias de acceso, sobre los aspectos medioambientales de acceder al estadio, y sobre todo la movilidad en la ciudad. Bueno, es cierto, claro, que en Vigo tenemos una movilidad mecánica ya, a través de rampas, ascensores y pasarelas, que garantizan las cuestiones relacionadas con el medioambiente, el proceso de electrificación, con electricidad renovable establecido para todos estos medios mecánicos, pero el conjunto. Y al mismo tiempo también, pues fuimos capaces de plantear que nosotros en la Navidad ya somos capaces de atender a afluencias que superan en un día las 200.000 personas. En un día. Y que fuimos capaces de asumir desde la ciudad un momento, dos horas de llegada a la ciudad, en la que afluían docenas y docenas y docenas de miles de personas. Entonces, entramos muy en detalle en la forma de acceder al campo, a la zona de Balaídos, claro, y ahí resulta que Balaídos, toda la zona fue construida en torno al campo. Y, por tanto, tiene una accesibilidad muy fácil. Les conté cómo es cómodo cuando acabo un partido de fútbol, que inmediatamente todo el mundo se distribuye, sale a pie hasta las zonas donde se produce el aparcamiento de los coches y, por tanto, la accesibilidad. Al mismo tiempo, también, planteamos la capacidad. La FIFA plantea 40.000 asientos, un aforo de 40.000 netos. Nosotros presentamos 41.500, pero dijimos algo más. Si la FIFA considera que el aforo mínimo tiene que ser más alto, nosotros estamos preparados para hacerlo. En consecuencia, quedó todo, en mi opinión y en opinión de muchos de los participantes, a muy a satisfacción, porque las cuestiones que, desde el ámbito técnico, nos plantearon, que algunas dudas quedaron absolutamente y rápidamente aclaradas. Bueno, hablamos de los ámbitos también del acceso a través de ferrocarril, ferrocarril de alta velocidad, porque es un modo muy respetuoso con el medio ambiente y, por tanto, hablamos de las realidades y de los proyectos también de alta velocidad, la estación de ferrocarril, la estación de Tom Main, el ascensor alo, la forma de conectividad, los ámbitos para los espacios de entrenamiento y ellos solicitan dos espacios de entrenamiento, dos campos cada uno y allí lo planteamos. Uno de ellos es el Corusio y al lado que construiremos el estadio del Corusio en Obao y al lado que construiremos uno y el propio ámbito de las instalaciones deportivas de Amadrora que tienen campos de fútbol municipales y que planteamos. Y al mismo tiempo, dos estadios adicionales que también dimos respuesta y ya se los planteábamos de forma adecuada en la fórmula, por tanto, de responder a todos los requerimientos de la Federación. Creo que fue una reunión, y así fue reconocido por el presidente de la Federación Galega de Fútbol, una reunión muy productiva y muy satisfactoria, respondiendo y aclarando todas las cuestiones. Y después algo muy importante, muy importante. Estamos en condiciones de garantizar la financiación en su totalidad desde el Ayuntamiento de Vigo, porque somos un Ayuntamiento saneado, deuda cero, un número importantísimo de millones de euros de remanentes, y estoy hablando de magnitudes de remanentes más las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que se van por encima de las tres docenas de millones de euros, y, por tanto, capacidad de financiación total automónomamente desde el Ayuntamiento. Confiamos que la Junta de Galicia aporte recursos y que el Gobierno de España también. Pero somos capaces de asegurar en este momento ya la financiación de todo el proyecto de Vigo Mundial año 2030. Por tanto, la mejor de las impresiones y, además, quedamos en la cooperación total con los representantes técnicos de la Federación para seguir llevando este proyecto tan extraordinario. Gracias por ver el video.